Los seguidores de Bellacat experimentaron un torrente de emociones cuando la cantante compartió una serie de historias desde un hospital en República Dominicana, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, más tarde aclaró que se había sometido a una cirugía para mantener su figura. Tras mostrar los resultados, sus admiradores respiraron aliviados. Durante la madrugada del miércoles, Bellacat reapareció en Instagram con historias que mostraban el entorno hospitalario, lo que provocó preocupación entre sus seguidores. En una toma se veía su mano conectada a un suero y su cuerpo descansando en una camilla. Aunque no especificó la razón de su hospitalización, un mensaje posterior sobre la dificultad para mover una de sus manos aumentó la inquietud entre sus fans. Sin embargo, más tarde agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores y reveló que la causa de su hospitalización había sido una cirugía en su cuerpo. En un video de TikTok, Bellacat reapareció relajada en su habitación hospitalaria y compartió los resultados de la intervención estética, destacando un marcado abdominal y una figura de reloj de arena. Aunque su mensaje tranquilizó a algunos fans, otros expresaron su preocupación en los comentarios del video. Mientras algunos admitieron haberse asustado por las historias previas, otros llenaron de halagos y buenos deseos a Bellacat, deseándole una pronta recuperación y elogiando su apariencia. ¡Suscríbete al canal!